Por eso dicen, por ahí, que de piedra de ser la cama y de piedra la cabecera. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Seguramente sabes qué es esto, ¿eh? Un molcajete. Sí, ¿sabes? ¿Y qué se hace aquí? Salsa. Molcajete. Un molcajete. Molcajete. ¿Y qué haces aquí? Tu salsa. A ver, echa tu helado aquí. Duro, dale. Ya dura la pieza. ¿Tú le vas a hacer salsas a tus hijos y a tus nietos? No me gustan los niños. Ni los molcajetes. ¿Ya ven? Se va a perder la tradición. Don Beto, mejor vamos con usted. ¿Cree que este oficio está en peligro de extinción? Un poquito sí, ha decaído mucho. Pero por falta de ayuda. Por parte de los... Que ya sabemos que se hacen siempre... No, no, no. Importante que alguien herede este oficio, ¿no? Si no, se va a ir perdiendo. Claro, lo primero que debemos de hacer es enseñarles. ¿Para qué? Para que sigamos adelante con la chamba. ¿A usted quién le enseñó? ¿Y hace cuántos años? Mis familias. Uy, pues ya tengo 56 años en este oficio. ¿Pero quién le enseñó? Mi familia, un hermano. Ahora sí que ustedes se andan picando piedra cada rato. Picando piedra, sí es cierto. Es uno de los mejores oficios que hay, viéndolo artesanalmente. ¿Cómo cuántos años tendrá esto? Si nos vamos a la edad de piedra, ya bailó, ¿va? Sí, no, ya de toda la vida, de toda la vida. Mira nada más, qué bonito sonido, ¿no, mi buen gallo? Es el canto del cincel, hermano. Yo pensé que ibas a decir del cenzontle. No, es el canto del cincel y el martillo con la cantera. Eso es todo. Tú eres de la nueva generación que no deja perder la tradición. Pues eso intentamos. ¿Cuáles son como las herramientas que utilizan? Pues el martillo, los cinceles, principalmente a diferente tipo. ¿Por eso debes de estar medio mamá Dolores? No necesariamente, porque acuérdate que más vale maña que fuerza. Exactamente. Somos canteros, sí. ¿Y qué cantas? Pues el sonido que tú escuchas cuando estamos trabajando. Pasito, tun, tun, pasito, tun, tun. Y además se necesita buena fuerza, ¿verdad, don Beto? Claro, está pesadito. Pues muchas felicidades por la gran labor que hacen ustedes con mantener esta tradición. Gracias por visitarme. Muy bueno, Nacho, nosotros regresamos. Síguile al foro. De pisa y corre. De pisa y corre, don Beto. Mejor le corre.